¿Qué es el proyecto de mejoramiento y ampliación de la presa Libun? El proyecto de mejoramiento y ampliación de la presa Libun consiste en sobre elevar la actual presa que tiene 45 metros de altura hasta los 85 metros que considera el diseño original. Con esto, ¿qué logramos? Aumentar el volumen de embalse, que actualmente es 37 millones de metros cúbicos, hasta 198 millones de metros cúbicos. ¿Qué conseguimos con todo esto? Podemos ampliar la frontera agrícola en la zona de irrigación. Actualmente tenemos 24 mil hectáreas sembradas, pero la proyección es llegar a las 38 mil. Esta obra tiene como componente el recrecimiento de la presa Limón, la variante de la carretera Jaén y la desviación del oleoducto norperuano. El costo aproximado, estimado, es de 1050 millones de soles y el plazo de ejecución es dos años y medio.